El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de una mujer de 78 años. Ha fallecido a las 6 de la mañana de hoy, día 29 de marzo, en el hospital El Remanso. Transmito mi pesar a sus familiares, mostrando una vez más nuestra consideración y nuestro compromiso en la lucha contra la pandemia. Debido a ello, las autoridades se comprometieron a reforzar los trabajos contra el COVID-19. Importante quedarse en casa. La mayoría de los fallecimientos que se están produciendo en el mundo son personas mayores. No hay ninguna duda en que hay una relación entre la edad y la mortalidad. Por eso es imprescindible cuidar a los mayores. nh? No hay ninguna duda en que hay una que hacer con elbeche. Antes de la primera vez necesito. Deja, 해야 Johannes noda. Así que se está disponible cuidando la muerte oan si fuera la muerte. Deja, un reciente cuerpo amargo. Ataquilla. Control caso. Gracias.